Una mujer, una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas Un tornado, un tornado, un tornado Un tornado arrasó a tu ciudad y a mi jardín primitivo Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar del alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y me pongo loco Fantaseo con el mar De irme nadando De volverme a tocar Manos de inutilidad De guiarla mi sangre Y hoy me tengo que tentar Porque soy argentino Porque soy argentino ¿Se animan a hacer este coro? Entre todos por la democracia Les pido Aguanten todos los artistas Que se vieron hoy acá Vamos a ver si animan 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 Nunca más Vamos Vamos a ver si animan